Venimos contando que hay hasta el momento y sigue habiendo muchas sorpresas en la gira de los palmeras en esta Ruta del Oro por Europa. Patricio Garino es una de las figuras del basque argentino que se desempeña en tierra europea y tampoco quiso perderse la presentación de los santafesinos allí. Bueno, Pato, sensaciones, qué sé yo, ¿viste? Termina un show de los palmeras y uno queda como así en el aire. Sí, la verdad que es algo distinto, ¿no? La energía que tienen, la pasión que manejan, la gente desenloquece mirándolos, escuchando, es algo un poco único y bueno, y hacerlo fuera del país, en España, es algo único. Y en la selección argentina, por ejemplo, de basque, ¿se escucha de los palmeras? Sí, sí, siempre. Bueno, tenemos nuestro DJ prodigio Gaby Deck, que siempre está al tanto de todo tipo de cumbias. Tiene todo lo último. Todo lo último, obviamente los palmeras, los chicos, bueno, de Santa Fe siempre están con los palmeras a full y es algo que adoptamos, ¿no? Siempre yendo a los partidos, siempre hay un tema que te da tanta energía, te revitaliza, te traslada un poco, ¿no? A lo que es Argentina, las raíces nuestras y salir a la cancha escuchando a una cumbia de las palmeras es lo mejor que hay. Bueno, y además ahora lo estuviste acá tan cerquita, esta posibilidad de verlos en España, en esta gira histórica. No, no, es impresionante. La verdad lo que, las sensaciones que está alcanzando acá en España es increíble, los hemos seguido en España, la locura que es en, perdón, en Barcelona, ahora en Madrid, en Palma y lo que le sigue, ¿no? Ahora ir al show a verlos con toda la gente va a ser muy lindo. ¿Te vas a ver el show? Sí, no me lo puedo ver. ¡Tiene ahí! Sí, sí, hay que ir, hay que ir, estar viviendo este momento que es único, hay que vivir, exprimirlo hasta el último segundo. ¿Y vos cómo estás con tu recuperación? ¿Cómo vas? Bien, bien, muy bien. Por suerte muy contento. Estoy entrenando acá en Madrid. Ahora el lunes me voy a Buenos Aires ya con la concentración. Así que contento, ¿no? De volver a tener un cuerpo saludable y esperando a ver qué pasa para la temporada que viene. Bueno, ojalá que sea todo para bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la familia de Santa Fecina, a todos los de Arrasa Cuña que están siempre firmes. Ahí está, gracias. Gracias.